¿Por qué morir? Porque morir. Gloria Simonetti nos regala con una canción de su nueva producción un tema que se llama ¿Cómo decirte? Un aplauso para ella. ¿Cómo decirte que busco tus manos perdidas en mi soledad? ¿Cómo decirte que ahora el silencio se burla de mi realidad? ¿Cómo decirte que el tiempo ya no es un amigo con quien conversar? ¿Cómo decirte que el tiempo cuando tus palabras se que ya no están? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que nunca nada será igual a mi manera o a tu manera Los dos fuimos juntos Reímos juntos, lloramos juntos Crecimos por amor Entre problemas y soluciones Se nos cumpió el abrazo Y eso no significa morir Cuando se ha compartido hasta el fin ¿Cómo decirte? Amor ¿Cómo decirte? Amor ¿Cómo decirte? Que aún sigo esperando por ti Amor 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 ¿Cómo decirte sin miedo Que me he acostumbrado a tu forma de amar? ¿Cómo decirte que puedo Perdonarte todo menos escapar? ¿Cómo decirte que el fuego Ya no es un amigo con quien conversar? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte que tiempo? ¿Cuándo tus palabras se que ya no están? ¿Cómo decirte? 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 ¿Cómo decirte, cómo decirte que aún sigo esperando por ti? Esta canción nueva que Gloria Simonetti nos ha mostrado hoy está en este CD y en este cassette que dentro de muy poco la gente va a poder tener y que yo tengo el privilegio de haber recibido el regalo de parte suya y de esta noche. Gracias. ¿Cómo decirte gracias? Con un beso. Se lo voy a dar después. No se vayan que ya nos vamos a despedir. No se vayan, volvemos.